Y lo vamos eleonando este casamiento del piojo y la pulga de Don René El piojo y la pulga de chingue se quieren casar Y no se han casado chingue por falta de pan Repondió la hormiga chingue de hormigaral Que siga la fiesta chingue yo les pongo el pan Que viva la fiesta, viva el casamiento Miren a los novios, saltas de contento Viva la fiesta, viva el casamiento Miren a los novios, saltas de contento Póngale, póngale, póngale bonito esto Ya que le sale lindo que estas canciones No dan ganas de quedarse en el asiento No dan ganas de bailar a bailar ¡Eso viejito! Y como canta Don René Nostroza El piojo y la pulga de chingue se quieren casar Y no se han casado chingue por falta de carne Repondió Leo chingue yo soy el más grande Que siga la fiesta chingue yo pongo la carne Que viva la fiesta, viva el casamiento Miren a los novios, saltas de contento Que viva la fiesta, viva el casamiento Miren a los novios, saltas de contento El piojo y la pulga de chingue se quieren casar Y no se han casado chingue por falta de vino Repondió el rato, chingue yo les pongo el vino Amarren al gato, chingue yo seré el padrino Que viva la fiesta, viva el casamiento Miren a los novios, saltas de contento Que viva la fiesta, viva el casamiento Miren a los novios, saltas de contento Ya bailar, 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 bailar Y los éxitos de siempre Porque la leyenda continúa con hacer maravilla Y con veneno estrosa Eso ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Cántale viejito Ya está todo listo, mi chingue, carne, pan y vino Soltaron al gato, mi chingue se cobió al padrino Que viva la fiesta, viva el casamiento Miren a los novios, saltas de contento Que viva la fiesta, viva el casamiento Miren a los novios, saltas de contento Estimados amigos, Charros de Luchito Rafael Por haber pensado en mi canto Simple y sencillo En ponerlo con gran orquitación Como ustedes lo están poniendo hoy día Muchas gracias De hacer música popular de esta forma Como lo hacen los Charros de Luchito Rafael Dueño de este estilo